La Fiscalía emitió las boletas de investigación en contra de los suegros y un cuñado de Lisbeth Vaquerizo, joven de 30 años que falleció en extrañas circunstancias dentro de su domicilio ubicado en una ciudadela de la vía Guayaquil-Salinas. Hasta el momento solo se había localizado al médico que supuestamente firmó el acta de defunción, pero el principal sospechoso, su conviviente ya no se encontraría dentro del país. Quedaban sus padres como presuntos encubridores, pero tampoco estaban detenidos. Finalmente se emitió las boletas de investigación para ellos y para el cuñado de Lisbeth, pero desaparecieron apenas se emitió la resolución. No son boletas de extensión, son boletas, las 530 que son boletas para investigación. La una para el papá, la mamá, el hermano y para un funcionario de una funeraria. El suceso se registró el pasado 21 de diciembre del 2020. El conviviente de Lisbeth Bacarizzo dio a conocer a sus padres que la joven de 30 años había caído por las escaleras y estaba sin vida. Al principio creyeron en esta versión porque hasta les mostraron un certificado de muerte natural, pero sí les resultó sospechoso el apuro en sepultarla. Fue allí donde los padres de la joven decidieron denunciar, dando paso a una investigación que arrojó como resultados algunas irregularidades. Hicieron hacer un certificado de defunción que decía infarto al miocardio, insuficiencia renal, que en pocas palabras significaba muerte natural. El teniente coronel envió el cuerpo a la morgue de la pejota, le hicieron la autopsia. En una hora estuvo el resultado y el resultado decía muerte violenta. La encontramos caída, la cabeza de ella en el suelo con sangre en todo el piso. Tras emitir estas boletas de investigación, la policía en tarea conjunta con la fiscalía procedieron a allanar los domicilios de la familia, ubicados en Sauces, en el distrito Portete y en una ciudadela privada. En este último sector, el fiscal no habría ingresado al domicilio, confiado en la versión de un guardia de seguridad. Toda vez que el señor fiscal que acompañó estas diligencias, él ha manifestado que tenía información, que el guardia le había dicho que ya estaba cerrado y claro, la policía constató que todo estaba cerrado, pero no se ha llanado eso, porque el fiscal indicó que no era necesario. Yo quiero que sepan ustedes que nosotros cumplimos las disposiciones de la fiscalía. Informó José Márquez.